Buenos días amigos, ¿qué tal? Pues hoy voy a hacer este vídeo va a ser un vídeo doble de opinión sobre la película Noches en Paz de David Hasbro, uno de los co-protagonistas de Stranger Things y luego voy a hablar sobre Pinocho, la versión de Guillermo del Toro sobre Noche de Paz pues tengo que decir que es brutal vamos, el guión es muy simple es una jungla gris en vez de George McLean pero con Papá Noel, vienen los típicos malos a una casa, roba de dinero secuestran y matan a algunas personas son más bien terroristas más que ladrones y que también, son ladrones pero sobre todo terroristas y quieren robar dinero a una rica porque uno de sus hijos pues están ahí bueno, están varios hijos, pero bueno vienen la pasada Navidad y vienen esta gente y Papá Noel pues van regalando dinero regalos y si está ya harto entonces se encuentra con esta familia que es secuestrada entonces pues empieza a ayudar a la gente que está secuestrada y a defenderse la verdad que estamos bien mucha acción estamos bien el malo es este que hizo de Luigi y Mario Bros no sé cómo se llama ahora mismo y la película a mí me ha gustado muchísimo me esperaba que me iba a gustar pero no tanto y le pongo un 9 y un medio un 10 a lo mejor al final me emocionó un poquillo pero es una juguera de cristal pero en vez de John McClane con Papá Noel eso con respecto a Noches sin Paz ahora voy a voy a hablar sobre Pinocho la versión de Guillermo del Toro pues la versión de Guillermo del Toro la verdad que es una versión muy bonita de Pinocho es una versión completamente distinta a la que hemos visto mucho más oscura que la de Disney Pro que por cierto no veáis Pinocho de Disney Pro porque es una mierda la nueva versión digo esa versión la había 5 minutos la tuve y tal muy ocurrida muy nada esta sí esta está muy bien porque está hecho con stop motion y los actores de doblaje uno de los villanos lo dobla Christopher Wolf el famoso villano del maldito bastardo luego también Kate Weston hay bastantes actores famosos que lo dobla yo lo vi en castellano pero Edward McGregor dobla al grillo y bueno os puedo decir que es muy bonita la versión nueva de de Pinocho os la recomiendo os recomiendo estas dos películas la de Pinocho y la de Noche de Paz y bueno el viernes voy a ver Avatar 2 a ver que tal tiene una pinta acojonante yo os comentaré